El primer aborto que acompañé, yo tenía 24 años. Bueno, también había cuestiones que fui aprendiendo sobre la marcha de los acompañamientos. La red está conformada por profesionales de distintas disciplinas. Un poco lo que hace la red es juntarnos. Nosotros nos acercamos a la red a través de nuestro trabajo cotidiano. Somos parte de una residencia de medicina y en el plano de capacitarnos nos acercamos a la red de profesionales. Principalmente damos información sobre cómo hacerse un aborto seguro con medicación. Somos distintas grupas en distintas localidades. Están llegando situaciones de personas que van consultando y que se enteran que alguien las va a acompañar. Semestre a semestre desde que empezamos a contar con el misoprostol se fue duplicando el número de acceso a las files en los centros de salud. La mayoría de las veces, o muchas mejor dicho, llegan por conocidas, boca en boca. Cuando llega la persona nunca es, no, vení un pasado mañana que, no, siempre se aloja. La decisión de abortar casi nunca se toma por un motivo aislado. Y es primordial ubicar ese proceso de decisión en la circunstancia particular de cada persona que se vaya a acompañar. Sucede que hay muchas mujeres que llegan con la decisión de interrumpir el embarazo de manera clara y sin ningún malestar asociado. Pero sí hay muchas otras que vienen con mucha angustia y malestar o culpa. Muchas mujeres aún hoy siguen pensando, sobre todo por la desinformación, que hacer la interrupción legal del embarazo es algo ilegal. Algo que les sucede mucho a quienes nos consultan es que les cuesta creer que no las metemos, juguemos o critiquemos. Las acompañamos, siempre. Estamos esperando con mucha emoción la próxima ascensión. Significaría que salgan de la clandestinidad, que salgamos de la clandestinidad, de poder evitar esa estigmatización y ese señalamiento. Visibiliza otras historias y genera puentes para quienes atraviesan estas decisiones solas. La militancia feminista, la militancia profesional va a seguir estando. Nuestra apuesta política es por abortos acompañados, amorosos. Un aborto transfeminista es un aborto vivido desde otro lugar. Es una historia que se puede contar con muchas voces. Que sea ley.